Los invitados que asistan esta mañana a esta actividad que da continuidad al conjunto de actividades académicas que se organizaron para conmemorar la 24ª Semana Nacional de Ciencias y Tecnología. Bienvenidos a esta actividad que en el marco de esta semana la Facultad de Ciencias Económicas y Sociales ha realizado con la colaboración fundamentalmente de las coordinaciones de investigación en los grados de la propia Facultad. Esta mañana vamos a realizar un panel de análisis sobre la crisis del agua, sus problemas y las soluciones que pueden encontrarse a esta crisis. Y contamos con la presencia de tres compañeros muy destacados en el área que van a venir a exponer con nosotros sus impresiones, sus puntos de vista acerca de esta problemática y las posibles soluciones que existen para ella. Vamos a iniciar en el siguiente orden, vamos a escuchar en principio a la maestra María de Recupio de la Escuela Durán, luego al doctor Raíbal Díaz-Tutinho y finalmente vamos a terminar con el doctor Fernando García Páez. Dicho lo anterior, voy a permitirme, antes de ceder el uso de la voz a la maestra María de Recupio de la Escuela Durán, presentar alguna semblanza muy breve de su trayectoria, de su trabajo, para que tengamos una mejor idea del perfil de la maestra. Ella es licenciada en Sociología por la Universidad Autónoma de Sinaloa, tiene una maestría en Políticas Públicas en la Globalización, también por esta institución, por la Universidad Autónoma de Sinaloa, y se desempeña como maestra de asignatura en la Facultad de Sociología, impartiendo fundamentalmente las materias de teoría social. Su acercamiento al tema que hoy nos ocupa, se debe a que ella actualmente es la encargada del área de proyectos en la agricultoría Silvia Verdugo, que es una empresa que se dedica, entre otras actividades, al diagnóstico de la problemática del agua en distritos de Río. Dicho lo anterior, vamos a ceder el uso de la maestra María de Recupio de la Escuela, agradeciéndole su colaboración y su participación en este par. Buenos días, me da mucho gusto estar con ustedes, agradezco a la doctora Benítez la invitación, a los organizadores del evento, a ustedes por estar aquí, y me hace un honor para mí estar en un panel con tantas personas. Lo que yo traigo a continuación es el caso de lo que está sucediendo en estos momentos en la conca de Río Fuerte. No es un proyecto de investigación, no es un protocolo de investigación, es parte de un diagnóstico que se le ha pedido a esta consultoría. Voy a tratar de ser breve porque es mucha información, y pues al final, si hay alguna pregunta, yo me encargo, en esta consultoría somos cuatro, hay quien se encarga del área legal, hay quien es especialista en negocios oficiales, se encarga de los casos de estas fondas, y yo estoy evaluando, en este caso, lo que es la gobernanza entre el gobernismo de Cuenca, Pacífico Norte, y el consejo de Cuenca, Río Fuerte, Sinaloa. Bueno, voy a iniciar, este, bueno aquí tenemos el Río Fuerte, en la Cuenca Norte, que coincide con, que coincide con Chihuahua y parte de Samoa, el Río Fuerte se divide en el acruente Río Fuerte 1 y 2, y otros acruentes más pequeños, nosotros nos vamos a centrar en lo que es el Río Fuerte 1 y 2. Inicio primero con el diagnóstico que arroja el Plan Nacional Hídrico 2014-2018, sus diversos estudios coinciden en sugerir que entre el 2013 y el 2030, las variaciones de temperatura y precipitación en el territorio mexicano se intensificarán, tales modificaciones traerán como consecuencia diversas afectaciones al sector hídrico, entre ellas variaciones en la disponibilidad del agua, tanto superficial como subterránea para los diferentes usos. Nos habla de unas corrientes, el descubrimiento tenderá a disminuir en un 7% para el 2030. Y en específico la Cuenca del Río Fuerte espera una reducción en estos descubrimientos entre el 3 y el 4%, esto nos dice el Plan Nacional Hídrico, y se estima que habrá un déficit de 23, de 23 mil millones de metros cúbicos a nivel nacional, es la diferencia entre la oferta y la demanda. Bueno, esta brecha integra el volumen de agua que se empleará para cubrir el crecimiento de la demanda agrícola y el público urbano e industrial. Los principales retos se presentan en las cuencas del Valle de México y de los ríos Lerma, Bravo, Fuerte, Mocorito, Presidio, San Pedro, Tula y Balsas. Bueno, como nos damos cuenta, en el Plan Nacional Hídrico, el río Fuerte aparece como uno de los grandes retos a resolver. Aquí, para seguir comprendiendo lo que es esta gestión, tenemos estos dos conceptos suave, es la gestión integrada de cuencas hidrológicas y lo que son los conceptos de cuenca, no sé si ustedes han escuchado hablar de los consejos de cuenca, o de lo que son las cuencas hidrológicas. Bueno, existe un modelo de gestión discutido ampliamente en la literatura nacional e internacional, cuya estrategia permite y fomenta la cooperación y colaboración institucional, interconectando a poblaciones a través de las externalidades generadas por la gestión del territorio, permitiendo la resolución de un complejo conjunto de problemas relacionados entre sí, se denomina enfoque de cúmica. Esto es, nos enfocamos en lo que es la cuenca, o lo que es el río, y en todo lo que es su territorio y su población. Ahí no van las delimitaciones políticas, no es que haya ese río nada más de Sinaloa o de Sonora, sino que todo lo que esa cuenca integra, también se tienen que tomar en cuenta los territorios que colindan con esta cuenca, sin distinguir división política. Bueno, antes del siglo XX, la atención hídrica se centraba en el ámbito local, gobiernos, asociaciones de regantes y los propietarios. A inicios del siglo en cuestión, la atención hídrica adquiere otra dimensión regional, como consecuencia de la injerencia estatal. Al principio, el Estado mantuvo un manejo centralizado del agua a través de instancias regionales de la administración central. Para 1992, inicia una etapa de ordenamiento con la ley de aguas nacionales, donde se inserta formalmente la noción de cuenca, para la planeación de los recursos hídricos, adoptando los conceptos y contenidos de varios pueblos internacionales, por eso se adopta esta noción, por los diferentes foros en los que ha asistido México, de Río de Janeiro, de Alemania, de Uribe, etc. Bueno, para esto se divide el país en 13 regiones hidrológicas administrativas. En estas 13 regiones actúan 26 consejos de cuenca, que son órganos colegiados de integración mítica. Aquí están, bueno, no son los de mucho, pero son las conferencias a las que ha asistido México y que ha firmado que ha estado de acuerdo y que dice que sí, que así lo va a ser, ¿no? De esta forma. Bueno, la gestión integrada del agua, definida por la Asociación Mundial para el Agua, y retomada por Loro Yani, se enuncia como un proceso que promueva la gestión y el aprovechamiento coordinado del agua, la tierra y los recursos relacionados con el fin de maximizar el bienestar social y económico de manera equitativa sin comprometer la sustentabilidad de los ecosistemas vitales. Y el Banco Interamericano de Desarrollo retoma esa misma definición y le amplía que tomando en cuenta lo que son las decisiones, dice, la gestión integrada del agua implica tomar decisiones y manejar los recursos hídricos para evaluar los usos de forma tal que se consideran las necesidades y deseos de diferentes usuarios y partes interesadas. Ya nos va a quedar más o menos claro lo que es la gestión integrada por fuentes y de los ecosistemas. Bueno, aquí hay un recumen de lo que este autor, Loro Yani, nos dice y es la conjunción de estas dos definiciones. Ahora vamos a ver con el concepto de cuenca. Para el 2004, la Ley de Gómez Nacionales introduce el concepto de organismo de cuenca y se fortalece el concepto de consejos de cuenca a través de su estructuración y ampliación de funciones y para el 2009 se implementa el primer consejo de cuenca. Bueno, los organismos de cuenca es lo que nosotros conocemos como CONAGUA, aquí en Culeca, en Sinaloa, es el organismo de cuenca Pacífico Norte y aquí están los tres C que están en todo el país. Bueno, lo que es en SILA CONAGUA se encarga de determinar la disponibilidad del agua, lograr el uso sustentable del agua, solucionar conflictos relacionados con el agua, otorgar concesiones, asignaciones y permisos, entre otras cosas. Ahí están los puntos de los que se encarga la Comisión Nacional del Agro. La Ley de Aguas Nacionales y su reglamento queda establecido que la cuenca, conjuntamente con los acuíperos, es la unidad territorial básica para la gestión integrada de los recursos hídricos y la descentralización y mejoramiento de la gestión de los recursos hídricos, pues cuenca hidrológica será a través de el organismo de cuenca, de índole gubernamental, que es la CONAGUA, y los consejos de cuenca de composición mixta, con participación de los tres órdenes de gobierno de los usuarios del agua, de las organizaciones, de la sociedad, en la toma de decisiones y asunción de compromisos. ¿Qué nos dice esto? Pues que se supone que entre la CONAGUA y la sociedad debiéramos gestionar lo que es el recurso hídrico, ¿no? Aquí tenemos pues la CONAGUA es el que tiene el enfoque técnico, el que es limita, y el consejo de cuenca es el que gestiona, ¿no? Es el que, por el que debieran pasar los proyectos y el que debiera decir si se hace o no, porque se supone que ahí están las voces de todos los usuarios, ¿no? Los usuarios del área de agricultura, de ganadería, de los industriales, etc. Aquí tenemos un recomendo para que sería una estructura de un consejo de cuenca. Acá estamos locales usuarios de la sociedad organizada y allá están los representantes de los tres niveles de gobierno, federal, estatal y municipal. Acá en esta parte de los usuarios, ellos son los que pueden invitar a hacer parte de este consejo a las personas, organizaciones que se encargan del ambiente ecologista, forestal, género, indigenista, etc., ¿no? Ahí pudieran estar estos grupos preocupados por el agua, pudieran ser invitados por los usuarios que ya están representando su brendio. Bueno, la ley de aguas nacionales que debería tener el consejo de cuenca, pues habla de un 50 y un 50, ¿no? O sea, la mitad de votos para cuando se plantea algún proyecto debiera estar sometiendo a votación con este porcentaje en los 50 y 50. Bueno, la ley de aguas nacionales establece que los organismos de cuenca deben trabajar armónicamente con los consejos de cuenca. Se requiere un enfoque sistémico, estratégico y participativo. Y existe igualdad de voto entre sus integrantes y concertación de mecanismos de apoyo, consulta y asesoría, entre la CONAGUA y los tres órdenes del gobierno, los representantes de los usuarios y de las organizaciones de la sociedad. Esto es que debiera haber los mecanismos para que la CONAGUA esté pasando la información directamente a la parte del consejo de cuenca y esta información se empiece a revisar antes de aprobarse algún proyecto. Eso es como una utopía, más o menos. Bueno, aquí ya hablando o terminando ya con estos dos conceptos, el problema aquí en los mundos de Arriego inicia con un decreto presidencial que se emitió el 23 de septiembre del 2016. En este decreto, se los voy a poner, en este decreto presidencial se abrogan los acuerdos de veda de 1929 y 1948. ¿Por qué hay estos decretos de veda? Porque, como se ve en el diagnóstico, se supone que el agua no alcanza y que no va para más, o sea, no pueden dar más concesiones. Entonces, desde 1929 entran todas las instituciones de concesiones y dicen, no, estas ya son suficientes. Estas que ya están aquí, las vamos a tratar de resolver y de ese periodo del 48 se empiezan a concesionar las aguas, se van formando lo que es los módulos de riego y ahí, obviamente, hay quienes no alcanzan y se divide entre los módulos de riego y los que son los precaristas o los que no tienen esta infraestructura de riego. En el 1948 se declara la veda para entregar concesiones, o sea, ya no va a haber más concesiones, hasta aquí llegaron y hasta aquí llega lo que es el módulo de riego, ¿no? Los módulos de riego. Bueno, aquí están, pues, aquí nos describe los de 1929 y los de 1948, por ahí está la parte, ¿no? Del río fuerte. Y otra parte que se retoma importante, dice que, ahí donde está la palomita, a ver, la realización de los estudios técnicos antes referidos de la Comisión Nacional del Agua dio participación a los estudios organizados en la 46 reunión ordinaria del grupo de seguimiento y evaluación del Consejo de Cuenca de los Río Fuertes, Sinaloa, celebrada el 12 de noviembre del 2013 en el estado de Sinaloa, a quienes se les presentó el resultado de los mismos recibiendo sus comentarios, observaciones y propuestas. Bueno, esto es lo que dice el decreto, que ellos les presentaron un diagnóstico que fue analizado a través de lo que es el Consejo de Cuenca. Bueno, al iniciarse, bueno, al darse a conocer este decreto, hay quienes ya tienen, quienes ya empiezan a meter posiciones y la gente se empieza a dar cuenta y se dice, pues es que no es posible si hay veda, pero ya luego, este, ya se dan cuenta que hay un decreto que echaron abajo estos decretos de veda y empieza a haber movimientos y empiezan a aparecer en los diferentes medios de difusión. Como lo describe Guillermo Chávez, ahora que la gestión del agua es esencialmente gestión de conflictos, previendo si el recurso hídrico es cada vez más limitado en cantidad y degradado en su calidad. Y empiezan los movimientos en lo que es la parte del fuerte, los mochis, ¿no? El agua no alcanza a cubrir, no se permitieran nuevas concesiones de agua. Estas noticias son de 26 de enero de este año. El módulo de riesgo se ampara contra el decreto federal. Este también, este es de marzo, del 10 de marzo del 2017. Después de esta reunión, asesinan a un dirigente del módulo de riesgo Madari y ahí se detiene un poquito lo que es el movimiento, ¿no? Pero aún así, pues ya está contratada esta empresa y sigue con los nuevos estudios, ¿no? Para, para, según ellos, alegran que no es legal el decreto, que hay que buscar la forma de echarlo a base, ¿no? Y es lo que se está trabajando ahorita. Actualmente, se está solicitando información sobre el cálculo que hicieron para obtener esas medidas anuales que justifican el levantamiento de veda. También se trabaja en la cuestión jurídica desde la legitimidad del Consejo de Cuenca y su participación. Bueno, en lo que se refiere a la parte del trabajo que yo estoy elaborando, que sería más o menos en términos académicos, ver el nivel de gobernanza que se da entre el organismo de Cuenca y el Consejo de Cuenca, ¿no? ¿Cómo pudiera ser esto? Pues realizando lo que es la gobernabilidad en Conagua, viendo los niveles de eficiencia, de eficacia, de transparencia, y en la parte de los consejos de Cuenca, viendo el nivel de participación, si es consultiva, si es deliberativa, si es nada más peticionaria, ¿no? O sea, ¿qué nivel de participación usted da ahí, si realmente están interesados, si se ponen a leer, si tienen información, etcétera. Bueno, sacando estos dos puntos, podemos sacar nosotros o medir o darnos una idea del nivel de gobernanza que existe entre el lago y el concepto de Cuenca, en lo referente a la gestión general del lago y en el caso Río Fuerte. Bueno, el primer reporte es checar el acta de la reunión de la 46 de la reunión ordinaria del grupo de seguimiento y evaluación del concepto de Cuenca de los Río Fuerte de Sinaloa. Bueno, en el orden del día autorizado para esa 46 reunión aparece un total de cuatro presentaciones de carácter técnico, pero solo una de ellas hace alusión a los estudios técnicos justificativos de las aguas nacionales superficiales del Río Fuerte. En esta que se describe que se elaboraron los estudios, no se presentan los estudios, nada más se describe que se elaboraron los estudios justificativos de las aguas nacionales superficiales del Río Fuerte donde se justifican los parámetros mencionados. Cabe señalarse que la exposición del director técnico se programó para una duración de 40 minutos los cuales resultan insuficientes para que los asistentes puedan entender los resultados expuestos dada la gran cantidad y complejidad técnica, administrativa, público y social de datos e información que ellos se habría de haber utilizado. También hemos de señalar que en el acta de la corrección reunión del grupo de seguimiento y evaluación del contexto del Cuenca al hacer una revisión de quienes estuvieron se aprecia que existe una confusión respecto al carácter legal de estos. Se dice que hay un toque entre 13 de 13 personas invitadas pero hay más del grupo de Conagua que lo que son del Consejo de Cuenca entonces ahí hay una confusión en lo que respecta al voto o sea no pudiera haber 50 no pudiera haber una votación toque bueno este nivel de simulación nos lleva a una realidad que exige plantear la reestructuración del Consejo de Cuenca dándole a esta instancia el carácter de representatividad que por ley corresponde ya que queda claro que la Comisión Nacional del Agua está consciente del estado de sobredemanda de agua en que se encuentra la cuenca del río fuerte así como los pronósticos nada favorables de los modelos regionales que sobre el régimen de precipitación y descubrimiento se espera para los próximos años en la cuenca del río fuerte y de otras cosas el presidente del Consejo de Cuenca que no estuvo presente en esta reunión es el gerente general de Coca-Cola bueno este movimiento lo retoman después los ejidos precaristas que son aquí en la batalla los zapatas las bochitos etcétera ellos ya no están pidiendo que se derogue el decreto ellos están pidiendo a ellos les conviene porque ellos no tienen concesiones ellos están pidiendo que si se dan concesiones se haga a través de proyectos que puedan que puedan ser benéficos para la protección del agua y están pidiendo también este que se reestructure el Consejo de Cuenca y el empoderamiento de los consejos de Cuenca definiendo con mayor precisión sus facultades responsabilidades y dotándolos de una autonomía financiera bueno tengo más puntos pero hasta aquí sería este en sí lo que es este caso y hasta dónde va lo que es el diagnóstico de este caso del río fuerte sería todo agradecemos la participación de la maestra María de Refugio y vamos a continuar les sugeriría que si tienen preguntas fueran tomando nota de ellas y abriríamos una ronda de preguntas y participaciones hacia el final y a ustedes los indicarían los indicarían a quién o a cuál de los participantes en este panel les estaría dirigida la pregunta vamos a continuar y vamos a escuchar ahora la intervención del doctor Reino Díaz Coutinho de quien me voy a permitir leer un extracto de su película agradeciéndole su colaboración con la facultad y particularmente con la orientación de este evento el doctor Reino Díaz Coutinho es doctor en ciencias en planificación de empresas y desarrollo regional por la división de estudios de porgrado e investigación del instituto tecnológico de Oaxaca con acentuación de desarrollo sustentable en el departamento de economía regional y desarrollo social de la universidad de Oaxacruz como becario y privado el miembro del sistema nacional de investigadores de Número 1 es profesor de ingeniería de calidad y desarrollo sustentable actualmente del Instituto Tecnológico de Culiacán su línea de investigación tiene que ver fundamentalmente con el desarrollo económico tecnológico y los recursos hídricos y sus temas de investigación se relacionan con la escasez del agua y la sequía economía de los recursos naturales y el desarrollo económico local el proyecto de investigación que actualmente está desarrollando se titula la huella hídrica de los productos de los productos agrícolas de exportación de Sinaloa destaco algunas de sus publicaciones como ensayos sobre sobre el agua en el 2017 desarrollo sustentable oportunidad para la vida que va en su tercera edición y que fue editada por Magrado Gil cambio climático y algunas señales en Sinaloa que es un trabajo editado por el maestro Miguel Flores Campaña titulado Sinaloa ante el cambio climático global que fue editado por esta universidad y un trabajo más editado por Plasti Valdés y la Universidad Autónoma de Sinaloa titulado Sinaloa en la globalización costos ecológicos sociales y económicos Sinaloa pobreza y riqueza del agua y lengua para la competitividad los límites locales del crecimiento Sinaloa en la diversión global que fue editado por la Universidad Autónoma de Sinaloa el agua de Sinaloa que fue publicado en un trabajo que coordinaron el doctor Carlos Caram y el doctor José Luis Debal titulado Sinaloa y su ambiente visiones del presente y perspectivas en 2003 y la transformación del territorio y su sombra ecológica que formó parte de un libro coordenado por Gustavo Aguilar María de Jesús López y Modesto Aguilar cuyo título fue o es Marginalidad y Minorías en el Pasado Mexicano el maestro tiene una amplia trayectoria en lo que se refiere a dirección de tesis realización de cursos y talleres que se imparten en el precio en maquiladoras relacionadas con la producción particularmente en el enfoque o en la pretensión de alcanzar o tener una protección más limpia y con los indicadores de sustentabilidad en el país y en el extranjero ha sido conferencista en diversas universidades e institutos tecnológicos nacionales y es para nosotros pues una satisfacción recibir aquí en la facultad al doctor Reino y a Sputino a quien le cedemos en primer lugar gracias a los organizadores de la 24 semanas de ciencia y tecnología a Silami y el doctor Sigueroa y es pues muy contento de estar participando en este panel con amigos el doctor Fernando como esta Cagiola no la conocía somos una familia que estamos picando piedras en un tema que poco se lo comprende porque total es el agua esa es la situación y pues me encanta además estar en mi alma mata yo soy egresado de la facultad de economía ahora se llama facultad una tercera de esta mente escuela de economía de grandes profesores de Pellumesa y no voy a decir toda la lista de profesores que gracias a ellos estoy aquí parado que me enseñaron a hablar y empezar a dialogar con los números y este diálogo pues transmitirlo a la comunidad en este tema que pareciera ser simple que es el agua voy a hacer mi tema el tema de la semana es la crisis del agua y las soluciones para Sinaloa mostraré algunos datos traje una presentación voy a abreviar la temática primero vamos a partir del comportamiento de la temperatura durante los últimos 100 años el panel intergubernamental de cambio climático en el último informe de hace 3 años queda demostrado de que la temperatura está cambiando de manera significativa y este cambio se debe a las actividades humanas y estas actividades humanas están afectando la disponibilidad de los recursos y productos esto es de manera muy sucinta lo que está en el libro número 4 del informe del panel intergubernamental ¿le da por favor? estos son el tema el contenido de mi exposición voy a hablar voy a mencionar el objetivo las preguntas los niveles planetarios voy a dar la definición de cambio climático y después voy a mirar lo que es la escasez hídrica para llegar a Sinaloa y mostrar algunos datos que pudieran ser útiles para los estudiantes de economía ¿le da por favor? vamos a mirar esta la cuestión fundamental que hay la disponibilidad del agua y la economía de cambio climático en Sinaloa hay un tema de especial interés para profesores de economía y los estudiantes de economía es necesario empezar a pensar la economía de cambio climático en algunas materias en algún componente de seminarios se pudiera estar pensando ya esta área de investigación de economía de cambio climático ¿le da por favor? las primeras dos preguntas ¿cómo vela el agua a la sociedad? en mi búsqueda de este asunto de hace poco más de 30 años que estoy picando piedras en el tema del agua he visto que la sociedad poco participa en formularse la pregunta ¿de dónde viene el agua? el año pasado hubo un estudio de la Universidad de Cornel preguntándole a los alumnos un estudio de título internacional a los alumnos que qué pensaban del cambio climático y de los recursos hídricos 8 de cada 10 no tienen ni la más mínima noción de cambio climático mucho menos de recursos hídricos los jóvenes que son la base fundamental para la gran transformación también son huérfanos de esta preocupación y esta orfandad radica en el que los profesores de ese estudio de la Universidad de Cornel también en ese mismo parámetro desconocen el cambio climático y las necesidades ambientales se les preguntó si conocían aquel libro de 1968 de Midox que se llama Los límites de crecimiento donde maneja un conjunto de variables particularmente los recursos naturales y el agua pues simplemente ese libro aún que lo produjo lo editó el tecnológico de Massachusetts y ese libro fue el fundamento para la cumbre de Estocolmo 1972 y particularmente el punto número 5 que habla de los recursos cívicos así que esta relación como ve la sociedad o como ve los jóvenes hay un peligroso vacío de entregarse por esta terapia ¿verdad? Estos son los límites planetarios jóvenes estudiantes de economía y colegas profesores estos son grandes variables que preocupan ahorita el mundo a principio de este mes de octubre en Estocolmo hubo una reunión mundial de los más ricos del mundo para tratar dos temas sobre los recursos hídricos el reuso y el reciclaje el informe está próximo a salir que les invito para que lo lean porque hay ahí una tarea muy importante para los estudios de la economía así pues que cambio climático acidificación de los océanos agotamiento de la capa de ozono y el uso global del agua estos son los temas cruciales y este el ciclo del nitrógeno que no puede pasar desapercibido para ningún estudiante de economía de recursos naturales porque Sinaloa es una importante fuente de nitrógeno en donde se combina con el agua y pierde el agua pierde su calidad y que después viene a repercutir en ese fenómeno que se llama la cascada de nitrógeno en la salud de todos y cada uno de ustedes que es el cambio climático aquí lo tenemos estoy usando la definición de la convención marco de 1972 de la cumbre de río junio de 1972 es una declaración de río que fue firmada por 179 países entre ellos México donde se comprometió nuestro país hacer estudios exhaustivos sobre cambio climático y la biodiversidad en ese año México también se comprometió a colocar dentro de la ley de planeación democrática la definición de desarrollo sustentable no más la definición no las dos viñetas que están debajo de la definición de la página 35 de nuestro futuro común de aquel libro que editó la señora Gro Harlem Lundgren que fue la que coordinó el grupo de trabajo de nuestro futuro común entonces esta definición vale la pena verlo aquí cambio de clima el clima se compone de siete variables una de ellas es la precipitación la segunda la temperatura la tercera la radiación la cuarta la humedad la quinta los vientos y este esta de este cambio de este clima para Sinaloa hay dos variables que llaman la atención y la voy a demostrar cuáles son ¿verdad? sigo abundando el cambio climático es por actividad antropogénica aquí los estudiantes de economía tienen una interesante tarea de ver cómo las actividades antropogénicas particularmente la más preponderante que es la agricultura de exportación cómo se comporta la productividad y la relación de los usos de los recursos naturales para poder ver cómo está contribuyendo a este fenómeno de la temperatura recuerden que en Sinaloa se usan miles y miles de toneladas de fertilizantes sintéticos y eso los gases están contribuyendo a este intervalo del 0.34.8 es el intervalo del incremento de la temperatura hay que ver el informe externo para el noroeste que es lo que dice sobre este dato ¿verdad? Estos son los indicadores de cambio climático no me voy a detener a explicarlo estos están concluyendo en esa completidad de las precipitaciones ¿verdad? Estas son las huellas de lo que están haciendo las actividades antropogénicas ¿verdad? aquí está el brínquese esta por favor ¿qué está pasando con los profesionales que hacen gestión en el agua? no están poniendo atención en los grandes inventarios de agua en Sinaloa hay 14 acuíferos nosotros estamos asentados sobre el acuífero del río Culiacán y si ustedes ven los diagnósticos del río Culiacán cuando existen porque el río Culiacán nomás está del hombre oye el al mar es uno de los ríos más contaminados y como consecuencia el manto freático que se llama río Culiacán no debe derrubarse también que tiene dificultades muy serias de contaminación cuando están recargas entonces los profesionales los que están tomando decisiones no están poniendo atención sobre estos usos como están cambiando los patrones por otro lado estos profesionales en términos de la globalización económica poco se hace en términos de recursos en este momento jóvenes estudiantes de economía si le dan seguimiento cuáles son las discusiones que se están dando en el marco del tratado de libre comercio qué está pasando con el agua no conocemos cuáles son los acuerdos que se están dando Sinaloa es un estado de especial interés dentro del marco del tratado de libre comercio donde el recurso fundamental es el agua y ese tema no puede desplazar de esa persona y por otro lado las instituciones las universidades los centros de investigación no están haciendo la tarea como debiera de hacerse el capital humano necesario para entender el recurso hídrico brilla por su ausencia en los seminarios al menos semestre tras semestre ¿verdad? aquí tenemos la definición de escasez de agua es la deficiencia de recursos hídricos adecuados vean este adjetivo este participio para una región o comunidad en particular con base en esta definición vamos a ver lo siguiente ¿verdad? esto es un documento de la Semarnat de hace 4 o 5 años donde hacían el mapeo de cuál era el grado de presión del agua frente a una situación de cambio climático como pueden ver jóvenes Sinaloa está con una presión fuerte este documento coincide con el informe externo chequen ese libro para ustedes estudiantes de economía les va a gustar es un libro de poco más de 700 páginas vale la pena revisarlo ¿verdad? ahora vamos a ver en cuanto al consumo vean Sinaloa tiene una presión muy alta en cuanto al consumo pero vean en el agropecuario es muy alto y ahorita lo vamos a ver ¿verdad? esto es Sinaloa en cuanto a su precipitación observen por favor como ven la línea de tendencia de la precipitación este es el promedio vean los picos estas variaciones y aquí vayan extrapolando esto vayan extrapolando esto aquí creció y ahora ¿qué esperamos que ocurra? esto es el término de precipitación es la primera variable de la palabra clima aquí no vean el promedio vean la variación porque en los extremos es donde surge se va gestando la palabra crisis hídrica en estos extremos aquí ¿verdad? esto es el almacenamiento de las presas de las presas esta es función de las precipitaciones como pueden ver nuevamente estos aquí están felices estuvieron felices muchos comienza la felicidad sube la felicidad baja de este punto a este otro punto vean esto vean esto estamos aquí que esperan cuál es el próximo escenario ¿verdad? ahora bien de los datos ¿te regresas por favor? vean es desde 1948 hasta el 2017 mis datos que tengo estos son datos arranqué de esos datos del 2000 a 2017 este es el promedio vean en 2017 este brinco aquí hubo una una baja importante una recuperación luego se permanece más o menos estable por arriba del promedio bajó en 2017 y luego vuelve a subir esperemos que vuelve para acá el 2 ahora bien este volumen de agua el 93% de ese volumen de agua le corresponde a la agricultura 93% ¿verdad? eso es la temperatura observen que son datos que tengo desde 1959 vean este promedio este intervalo donde está la estrellita roja como brinca el promedio como se el promedio de aquí se mantiene acá y nuevamente la variación vean el dato 33.09 ¿verdad por favor? ahora en el 2017 vean el 33.1 ya no es 33.09 33.1 hubo un chiquitito incremento pero ustedes están notando que sus noches son más calientes los días son más intensos la temperatura se está elevando de manera extraordinaria con este pequeño saltito cuando hablamos de clima o cambio climático las dos variables más importantes para la economía sinaloense que es la precipitación y la temperatura pues estamos mirando que hay importantes cambios en la agricultura que no sea agricultura protegida ustedes saben en la medida que la radiación sea más intensa los suelos se resecan aparece el fenómeno de la pierna de cocodrilo y las plantas comienzan a soltar el polen y la productividad comienza a reducirse por cada grado de temperatura de cambio que haya el 10% de la productividad se reduce y para poder mitigar eso hay que inyectar más agua y si tenemos un freno del agua pues la ecuación se vuelve un poquito más compleja este es el gráfico mundial entonces ustedes se dan cuenta regresa si salen por favor vean de aquí hasta acá ¿verdad? vean tienen las mismas pendientes no estamos exentos en nuestra aldea global no estamos fuera de ella ahí estamos ¿verdad? aquí tenemos para Sinaloa los municipios que padecen escasez hídrica en el 2012 fueron 223 comunidades fueron 10 9 municipios 58.969 habitantes y se les mitigó un poquito la sed con 21 millones de metros públicos de agua la pregunta que un economista debe de hacerse bueno ¿cuánto fue la energía fósil que se necesitó por cada 365 litros que les le propone cada persona y ustedes se van a dar cuenta si lo hacen la equivalencia de CO2 hacia la atmósfera proveer agua a las comunidades pobres implica contribuir a los gases de efecto invernadero y como consecuencia cambio climático ¿verdad? este es el 2017 tenemos 213 comunidades y 115 mil habitantes afectados es aproximadamente el 4% de 2 millones 900 de habitantes que hay en Sinaloa este es un problema 35 millones de metros de litros que se le ha dado a la gente nuevamente hacemos la relación ¿verdad por el tanto por favor? 365 ¿verdad? 310 ¿qué nota? menos agua pero más emisiones a la atmósfera porque se usaron más pipas y más energía posible ¿verdad? este es el mapa del 12 y este es el mapa del 17 este mapa hace aproximadamente 8 o 10 años lo hice Conagua nuestra gente de Conagua no les gustó que yo hablara de la geografía de las escasez hídrica esta geografía se mueve ahorita hay apenas 10 municipios no dudemos que pronto va a estar Sinaloa en ese mapa ¿verdad? ¿quiénes se llevan el agua? ¿verdad por favor? esas son las superficies que se lleva el agua las hortalizas y los granos como pueden ver del 13 al 16 cómo incrementar las superficies y van a ver cuál es el cultivo que más se incrementó ¿verdad? aquí tenemos el volumen de la producción de maíz vean este punto hasta acá tiene una pendiente positiva el maíz es el producto que más consume agua en promedio aquí está el profesor Oscar él es estudioso del maíz en promedio se siembra desde 400 y 500 mil hectáreas de maíz en Sinaloa cada hectárea se lleva 6 mil metros públicos de agua para producir entre 12 y 14 toneladas de maíz ya pueden ustedes encontrar la relación quién se está llevando el agua el grupo de poder de los maiceros son los que se chupan el agua ¿verdad? aquí tenemos los municipios en donde está la mayor superficie cultivada sembrada Culiacán de suyo se puede entender que es el que se lleva la mayor cantidad de agua en el municipio de la superficie de la ciudad aquí tenemos la disponibilidad hídrica de riego lo decía para el año en ese intervalo de 17 años esto es lo que disponía la agricultura ¿verdad? y aquí tenemos la producción agrícola de aquellos 7 mil millones de metros cúbicos esta fue la producción agrícola esto en numerito se debe a aquella cantidad de millones de metros cúbicos de agua ¿le sigue? y esto es para la sociedad 7 mil millones contra 245 millones para la sociedad para las 2 millones 900 mil ubicacho habitantes que tiene Sinaloa este es el promedio lo vamos siga por favor aquí lo tenemos para el año 2000 recuerden el intervalo es 2017 para el año 2000 esta era el agua disponible y esto es el número de habitantes esto disponía anualmente 97.2 metros cúbicos por habitante anual el 2005 5 años después vean el diferencial 97 94 2000 94 88 y luego 82 vean los diferenciales la pendiente es una pendiente negativa pero también vean el denominador va inflándose mientras que el numerador permanece constante siempre y cuando haya precipitaciones ¿verdad? ahora lo traducimos a litros en el 2000 cada persona tenía 266.3 libros en el 2005 257 2017 es lo que tiene a esto yo le llamo injusticia hídrica porque mientras la gente está esto los volúmenes de maíz siguen creciendo la superficie sigue inflándose para ser grado entonces no hay una distribución equilibrada y esos conceptos de gobernanza que está estudiando la maestra deben presionarse más porque los conceptos de cuenta en Sinaloa son clubes de amigos donde no se toma ninguna decisión para eso sirve la expresión de la maestra entonces jóvenes aquí está con estos datos quiero demostrar que la crisis del agua ya está en nuestra sociedad y desafortunadamente los que toman decisiones desde el nivel público lo encubren y lo son como no hay profesores que tampoco están interesados en el tema ni tampoco estudiantes entonces este bulto se va haciendo cada vez más grande y no va a reventar hasta cuando todos estén donde colocamos agua y ahí va a haber un problema ¿le da por favor? estos son los municipios del mapa 17 en términos nominales se les debiera de proveer esta cantidad de agua a Angostura en términos nominales pero son estos municipios donde hay escasez hídrica dicho de otra manera estos municipios están sufriendo estas comunidades están sufriendo escasez hídrica es decir ya no son comunidades que no son autosuficientes en términos de recursos hídricos ¿verdad? así podemos ver pues que para Sinaloa se debe de aceptar que hay escasez de agua hay variación de la temperatura hay variación de las precipitaciones hay una pobreza hídrica municipal la cubierta vegetal está siendo disminuida la erosión de los suelos y tenemos la tarea de encontrar la función de pérdida hídrica cada volumen de hortalizas o de tomates que se van al sistema alimentario de Canadá o los Estados Unidos que tanto proporcionó nuestra riqueza hídrica para ese sistema alimentario de esa manera vamos nosotros a poder construir una función de pérdida hídrica el dilema es hablamos de economía del agua o hablamos de economía política del agua eso es en términos conceptuales y es la tarea científica que tiene la ciencia social economía del agua o la economía política de la vida y en términos de señales sociales pues vemos un sistema educativo poco preocupado por las cuestiones ambientales y particularmente sobre los asuntos hídricos el sistema político pues los políticos entran por una elección y ya están pensando la siguiente nunca se van a preocupar hay un analfabetismo absoluto en términos ambientales no se sabe ni siquiera cuál es el artículo que protege la educación en los empresarios primero la economía y después la ecología primero la plusvalía y luego la ecología en el estado psicosocial hay apatía hay desinterés y esto para mí es una actitud suicida ¿verdad? el dilema es actuar o no actuar si no se actúa tiene un costo si se actúa tiene beneficio la pelota está en el pensamiento crítico de la ciencia ¿verdad? y aquí tenemos una suerte de conclusiones la sociedad todavía no ha despertado a esa realidad en términos del agua la escasez del agua va a traer conflictos entre las comunidades que la maestra mostró los pobres como no tienen dinero no van a tener nunca acceso a los volúmenes de agua necesarios para su actividad económica que se ha ajustado a sus necesidades básicas de calidad de vida como familias hay una lucha hasta el año 2010 había un poco más de 1.600.000 cabezas de ganado en Sinaloa y cada cabeza de ganado de 400 kilos se lleva entre 180 y 200 litros de agua diario entonces hay municipios como el caso de Badiraguato que tiene que pensarse ¿le doy agua a la vaca o le doy agua a mis hijos? ese es el dilema que hay en algunas comunidades y por último el problema de la urbanización Sinaloa es una ciudad difusa como hay mucho territorio lo expanden la ciudad todo el esfuerzo técnico que se tiene que hacer para proveer a esos nuevos fraccionamientos y lo interior de los casos las distancias que tienen que recorrer para llegar de su casa al trabajo y como consecuencia toda esa cantidad de automóviles que se distancian que están contribuyendo más a cambio climático y como consecuencia a la variación de las lluvias y las petalías estas son algunas ideas jóvenes estudiantes de economía y con esto quiero terminar hay algunas otras pero cuáles ya termino y gracias si tienen alguna pregunta agradecemos la brillante exposición del doctor Reino y para terminar por las exposiciones de los participantes en el panel vamos a escuchar la intervención del doctor Fernando García Páez me voy a permitir leer también la semblanza un resumen de su currículo para que tengamos una mejor idea de su trayectoria académica el doctor Fernando García Páez es doctor en ciencias por el Instituto Tecnológico de Sonora por la acentuación en hidrología tiene una maestría en ingeniería hidráulica por la Universidad Nacional Autónoma de México y es licenciado en ingeniería civil por la Universidad Autónoma de Sinaloa es profesor de la Facultad de Ingeniería de esta universidad en donde parte fundamentalmente los cursos de hidrología obras hidrológicas en esto de cuentas y geo-hidrología es líder en el cuerpo académico de hidráulica y ambiental en la propia Facultad de Ingeniería ha sido director de directo de la Universidad Nacional de la Universidad Nacional el miembro del Colegio de Ingenieros Civiles de Sinaloa el miembro fundador de la revista Ingeniería Tiempo y Espacio que edita la Universidad y dentro de sus actividades y de sus experiencias destaca lo siguiente su participación en el proyecto financiado por el Conací y el Gobierno del Estado con el nombre de determinación de la disponibilidad de agua superficial y subterránea en la zona de los Artes de Sinaloa en el proyecto de terminación de las tendencias de lluvia en la región magnífico norte y cálculo de las noches de inicio y terminación de la temporada de lluvia y en el proyecto de terminación de los déficits de lágrimas de lluvia en Sinaloa ha participado también en diversos estudios hidrológicos para diferentes propósitos como el seguimiento hidrológico para el río presidio en la etapa de construcción de la prensa Picachos ha sido responsable del proyecto para el control de inmunización de las indicaturas de Lito Juárez en la volato aquí en el Estado de Sinaloa aplicó una metodología para pronósticos de expedimientos mensuales en la cuenta del río Mayo mediante distribuciones bivariadas y cópulas es consultor en el área de hidráulica relacionada con el diseño de plantas de tratamiento de aguas y aporos para diferentes corrientes y los cargos industriales y ha participado también en el diseño de 15 pequeñas presas de almacenamiento de agua para pequeños productores de náhuatl como se aprecia igual que en el caso de los compañeros que han participado ya en este panel la trayectoria y la experiencia en el tema de Fernando García Párez es bastante amplia y lo vamos a escuchar con atención adelante muchas gracias no sé si ya atrás alcanzan a escuchar muy bien para mí nos podemos estar a hablar con el que se comentó este el tema el tema que voy a exponerles el día de hoy tiene que ver con dos proyectos que estamos haciendo un grupo de universitarios ahí en la facultad de un día con el carácter de de ser entendiendo ser un poco más pragmático en lo que es cómo cómo atender un problema en el caso del agua organizar con los siguientes el primero se refiere a un un proyecto relacionado con un organismo operador de agua por ejemplo como la junta de ojos de pie de suerte antes de entrar a eso pues es importante saber que el agua como se ha dicho aquí para su estudio de origen se utiliza el término del ciclo hidrológico entonces algo del ciclo sin abundar mucho eso dice que el ciclo hidrológico que es la ocurrencia del agua en la naturaleza cuando esa precipitación cae en alguna parte del suelo el suelo primero digamos se satura el suelo después cuando hay una hay una lluvia muy abundante hay escurriña pero esa escurriña a través de los años a través de los espacios tiene variaciones tiene variaciones de tal manera que para el estado de Sinaloa ocurre lo siguiente lluvias más abundantes en el sur en el centro para allá hacia el norte van disminuyendo de tal manera que en el sur anda alrededor de 800 800 900 milímetros aquí en la parte central alrededor de 700 y en la parte norte 450 500 milímetros por año eso es de sur a norte pero también varía de lo que es de las montañas hacia la costa porque la mayoría de las precipitaciones ocurren en la zona montañosa de tal manera que tenemos variaciones tanto de este a oeste como de sur a norte y eso implica eso impacta en lo que es su aprovechación porque la zona de cultivo es que en la parte sur que si no está la agricultura desarrollada sino que está donde hay mayor escasez mayor régimen por ello en el caso del agua debe desde un punto muy personal debe estudiarse no con un promedio estatal un promedio estatal realmente no nos dice mucho no es representativo porque el promedio lo que hace es equilibrar los valores máximos con los mínimos y eso para hacer una planeación tendríamos que hacerlo por más detalle ¿por qué? porque los registros que se tienen de yun y ustedes se van a ver para que vean la complejidad puede ser que esté lloviendo aquí en Seú y en el centro no está lloviendo y aquí en Seú tenemos nosotros una estación climatológica entonces quiere decir que son datos puntuales y con eso se hace entonces desde ahí ya tenemos nosotros un grado de incertidumbre al hecho de hacer la previsión entonces eso hace eso hace que tengamos nosotros problemas para evaluar su disponibilidad para eso el gobierno se hizo algo muy sencillo creó una norma 011 disponibilidad de agua superficial sin embargo la la evaluación de ese recurso que haciendo referencia al trabajo de la maestra la aplican en toda la cuenta es decir desde el área más alta hasta la costa sin embargo ese volumen calculado no es correcto ¿qué es correcto? el análisis de las presas hacia arriba porque eso es con lo que yo voy a disponer no puedo no puedo disponer de un agua que está más abajo que las presas no lo puedo hacer y el término que la maestra aquí me hubiera gustado que hubiera dicho voy a aprovechar el término precarista ¿se escucharon? ¿qué son los precaristas? es algo que no debería existir porque es un tanto discriminatorio son aquellas zonas que están debajo de los 5 metros sobre el nivel del mar es decir si aquí estamos a 40 45 metros sobre el nivel del mar por ejemplo si vamos hacia la costa los 5 metros es por ejemplo hasta la sindicatura de esa talla todos los pueblos que están debajo de eso son los precaristas son los que no entran en la transición hidráulica y son personas que todos nosotros que tenemos derecho de acuerdo al artículo que es funcional al uso del agua bien me salieron porque era necesario claro sin embargo lo importante como les digo es en el tema del agua en mi opinión no manejar promedios tendríamos que ir estación por estación porque en lo de revisión que he hecho la verdad que no ha habido grandes cambios porque el cambio climático aquí en lo particular no lo podemos nosotros no le podemos dar valor porque no lo medimos no no tenemos el hielo la elevación del mar nadie la está mirando no que esto tenemos datos puntuales y con promedios pero realmente si se hace un análisis particular por cada estación vamos a dar cuenta que más que que el término podría ser variación climática y con esas variaciones tendríamos que hacer nosotros el análisis en el caso de un organismo que es el proyecto que yo trabajé que estamos trabajando tiene elementos muy simples una fuente de abastecimiento de donde se toma el agua si hay tratamiento bueno pues es una planta potabilizadora y un sistema de distribución el proyecto en sí lo que trata es de hacer un uso de siempre de la energía eléctrica en sistemas de abastecimiento ya oye pero por qué por qué ese término digamos ese tema esa variación tan 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 puntual porque representa en algunos casos hasta el 40% de los ingresos del punto de agua potable entonces es decir es una oportunidad que nosotros podemos abordar con la tecnología que ya existe entonces en el caso de vamos viendo cómo está eso la fuente de abastecimiento puede ser de un río de un canal de un pozo y aquí viene la parte en lo que yo digo que ahí tendríamos que hacer un análisis cuál es la mejor opción por qué porque si el bombeo por ejemplo como Salvador Alvarado que tiene 18 pozos teniendo una presa ahí por un lado 18 bombas trabajando 24 horas implican un gran consumidor tienen ahí una presa que podría ser agua 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 superficial darle un tratamiento y hacer una disminución en lo que es el costo por metro que no pudiera adaptar entonces cuando ¿qué es lo que se hace? entonces ahí están representados en algunos casos de la fuente de abastecimiento se envía plan de tratamiento y la plan de tratamiento a tanques elevados o bien directamente a la parte la la cuestión es que siempre como todo proyecto de intervención debemos hacer siempre un diagnóstico seleccionar aquellas variables que nos van a permitir nosotros poder diseñar algunas estrategias ¿está bien? entonces ¿cuál es pero ¿qué es lo que causa digamos el incremento de energía en el sistema de agua potable? simplemente que satisfacer la demanda con una presión de 15 metros de columna de agua satisfacer la demanda significa que al abrirla ya tengamos el agua suficiente y esa y esa se puede decir restricción o esa condición nos permite construir funciones objetivas para optimizar funciones funciones de operación la otra es que también tenemos la clásica variación del uso del agua ¿qué pasa en el turno nocturno de 0 a 5 horas? de acuerdo al análisis que hemos hecho pues nadie consume agua nadie consume o sea es muy es muy escasa dice nadie el consumo es mínimo y ¿qué es lo que pasa cuando el consumo es mínimo? ¿qué pasa con la presión? aumenta cuando nadie la consume entonces tenemos bombas funcionando en tuberías y eso le ocurre en las bombas oye pero ¿qué se hace? sabemos bien que la operación constante de las de las de las bombas implica mayor consumo de energía pero también calentamiento y desgaste ¿qué es lo que se hace ahorita? ¿qué es lo que hacemos? ¿qué es lo que se hace? observamos ahí los organismos operadores el operador tiene un manómetro es un lector de presiones si ve que está muy la aguja está muy digamos muy extrema apaga la bomba o bien como si la bomba tuviera calentura la toca si está muy caliente entonces esto ya necesita apagarse ¿por qué? porque los calentamientos también traen altos consumos entonces de esa manera tan enfírica muchos muchos o no sé que todo funcionan así teniendo tecnología para resolver esto vamos a ver de qué se trata eso entonces lo que lo que buscamos es esa organización de bomberos ahí hay algunas algunas consideraciones las altas presiones causan vamos viendo la otra por favor entonces nos propusimos como objetivo lo que ustedes ven ahí implementar y validar un prototipo de abastecimiento de agua que nos cree en escenarios de bombeos reducidos es decir cumplir con los 15 metros de columna de agua con la cantidad de agua pero con escenarios con escenarios de bombeos reducidos es decir con la menor operación de las bombas entonces a través de esas estrategias vamos a tener o ya tenemos sensores de temperatura sensores de presión sensores de volumen todo todo lo vamos a medir en tiempo real todo y obviamente vamos a elaborar un software para que con las decisiones vamos a hacer un programa para que en tiempo real lea lea cómo está el comportamiento del sistema y a la vez envíe una señal a las bombas para que empiece a a hacer a crear esos escenarios entonces la siguiente ese es el prototipo que está en ingeniería está vigente es un es un es un proyecto creado con fondos mezclados de Conacyt e iniciativa privada ahí está la siguiente esa es ese ya es el sistema con sus sensores colocados porque dicen oye es que esa lámina dicen es que lo que se necesita es diseñar una bomba correctamente una bomba mal diseñada desde el principio nos va a generar va a generar problemas de alto consumo de energía ¿por qué? porque nada más vamos por ejemplo a una empresa que vende bombas y decimos ¿sabes quién quiere una bomba para tal capacidad y esta figura y es todo alrededor de 50 tipos de bombas existen cada bomba trae su curva de operación pero es una curva de operación en el laboratorio donde ellos o en la industria donde ellos la hicieron lo que nosotros tenemos que hacer es un análisis de cómo esas esas características que trae la bomba cómo funcionaría pero en el problema real que nosotros tenemos hasta entonces entonces quiere decir que necesitamos hacer un análisis económico y un análisis hidráulico por eso es muy importante esa relación para seleccionar el tipo de bomba entonces creo que revisamos pues en las bombas ahí están algunas características ustedes ven su economía que la vida urquen su comportamiento y que no requiera mucho mantenimiento el mantenimiento también es algo que impacta en el fondo no pudimos conseguir de las ciudades de aquí pero vean egresos anuales por concepto de energía eléctrica estas fíjense el porcentaje en Cananea hasta el 58.2% de los estados la siguiente y esto a esto nos enfrentamos estas son las variaciones que tenemos nosotros ¿no? cada hora ¿cómo está variando el consumo? por eso es un problema tan complejo pero también tan interesante porque es una variable totalmente alejoria es una variable que nosotros debemos de entrar la siguiente y aquí tenemos alguna estadística no es increíble sin entender esta estadística estas estadísticas son públicas están están en la red y esto se refiere a CAPAC y voy a resaltar por ejemplo primero el indicador de la cobertura de la cobertura de la cobertura a través de los años vean es está muy bien vean la del campanillado también prácticamente se tiene el 100% el consumo mejor la atención porque aquí el doctor esto tiene que se toque a ver alrededor de acuerdo a los a los registros que tiene estos son los consumos en litros por habitante por día 168 ha ido inclusive aquí en 2010 una disminución pero anda alrededor de 190 litros por habitante por día eso es un lado ahora bien y que más podemos detallar en esto pues su eficiencia lo va vean como están como van las eficiencias a través del tiempo un organismo operador trabajando con eficiencia alrededor del 60% pues quiere decir que se necesita hacer ahí una pues una intervención y ahí la más importante que tiene que ver es con los volúmenes producidos en la compra los volúmenes facturados los volúmenes pagados de tal manera que se pueda esta eficiencia mejorar y lo más complicado es lo de las fugas porque muchas fugas no salen de la superficie ¿cuál es el sistema de detección de fugas que tienen los organismos operadores? que los usuarios donde están le están afectando le hablan al organismo operador para que pueda resolver el problema o sea tienen sus monitores en la ciudad ahora bien debido a eso hay una solicitud para construir otra planta potabilizadora de tal manera que la demanda sea asegurada por los próximos 30 años y la van a hacer bueno la propuesta es hacerla con una obra de toma directamente de la presa sanológica para que no haya ningún problema sin embargo de acuerdo a esta modesta opinión debería primero resolverse el problema de la eficiencia antes de invertir más en una nueva planta es decir no hay más no se puede no se debería solucionar más inversión para seguir estableciendo agua la siguiente entonces yo creo que me faltó la anterior nada más había una conclusión que no la que es nada gracias por favor es que hay unos resultados ¿qué resultados se tuvieron de este ejercicio de la de la automatización del sistema de bombeo se pueden tener ahorros del 8 al 10% si ustedes multiplican los egresos y lo que cuesta intervenir un organismo operador realmente en poco tiempo habría que hacer el análisis para cada organismo operador pudiera recuperarse la inversión puede recuperarse sin alterar el funcionamiento que tienen ahorita los sistemas no se le va a hacer nada más que adaptarle tecnología inclusive el sistema de operación se puede hacer en línea no necesitamos estar es más este hasta con un con un celular se puede operar el sistema saber cómo está funcionando de tal manera que eso va a permitir pues ahorros importantes el otro proyecto ya más rápidamente es un trabajo que se hizo de una mini hidráulica es el aprovechamiento del agua para producir energía eléctrica entonces aquí realmente en cuestión este se salió ahí algo raro pero vean aquí este esta sería la mayoría de las centrales que producen energía eléctrica pues estos son porcentajes la hidráulica es el 14.8 no se está aprovechando bien la siguiente a ver si tiene letra así hubo algo raro ahí hubo algo raro bueno si quiere si quiere si quiere ahí a nivel a nivel país nada más se tienen 14 no lo puedo decir 14 se tienen 14 milidráulicas es decir 14 pequeñas centrales hidroeléctricas de alrededor de 5 megawatts entonces es un proyecto de intervención que hizo aquí el maestro que me diría y yo Guillermo Guillermo Lascano se hizo una revisión de los de donde podría ser partida una milidráulica no se puede hacer en corrientes naturales porque no tenemos agua no tenemos corrientes perenes eso se puede hacer en el sur de la república entonces donde están planteados estos proyectos en los canales que vienen de la presa de almacenamiento a la zona de riego hay lugares donde hay desniveles y si hay un desnivel hay presencia de energía potencial que la podemos convertir en energía cinétrica y después en energía eléctrica en el caso de Sinaloa a ver si logramos ver esto es a nivel del país todos los civiles potenciales que están desaprovechados y aquí tenemos el Sinaloa en Sinaloa tenemos todos esos puntos ya evaluados es una estadística de donde podemos establecer una pequeña central hidráulica entonces nosotros seleccionamos seleccionamos el campo el 10 en el campo del 10 hay un canal que está ahí en el principal tiene un desnivel de 8 metros y allí hicimos la evaluación ese es el trabajo de campo después hicimos el trabajo de gabinete ya hicimos el proyecto el proyecto ya hecho es una mineráulica con todos sus dispositivos esa gráfica nos permite saber qué turbina vamos a seleccionar para producir energía y luego ahora si ya no hay más en las gambas entonces esa 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 binhidráulica colocada en el en el en el canal San Lorenzo que está en el 10 permite de acuerdo al cálculo que nosotros hemos estimado dar energía eléctrica suficiente al campo del 10 o sea si el campo el 10 por ejemplo se aislar se aislar de la distribución de electricidad que se tiene aquí en Culiacán con esa milhidráulica le podemos dar dar energía suficiente de tal manera que el costo el costo que ya está hecho también la recuperación de la inversión sería en 6 años después de 6 años de acuerdo a las a las variaciones que pueda haber en los costos el mantenimiento es mínimo podemos tener una recuperación en 6 años eso eso habla de que los otros 21 sitios que todavía se tienen se puede generar más energía hidráulica y los proyectos son no son muy complicados es una tecnología que ya existe nada más hay que adaptarnos al sitio de tal manera que eso ha hecho que nosotros hemos presentado todos estos trabajos en algunos lugares este no hemos pasado lo académico porque bueno tenemos un gran reto es pasar a la otra fase que sería la construcción y la operación en el diseño ya lo hemos bueno pues sería de manera muy muy grata haber estado bien con usted muchas gracias muchas gracias muchas gracias muchas gracias muchas gracias